Vamos con Lucía Ysicó para transitar el ámbito político. Hoy nuevamente ha habido declaraciones de Alberto Fernández. Si querés empezamos primero por lo que ha sucedido allá lejos, en Zurich. Claro, porque Mauricio Macri tuvo su primera actividad oficial desde que llegó a Europa. Mirá, ahí lo vemos en pantalla. Acordate que llegó a París el 31 de julio. Hoy primera actividad oficial ya en Zurich, en Suiza. se mostró como miembro de la FIFA. Está ahí al lado de Jean Infantino y otras autoridades de la FIFA. La FIFA sacó después un comunicado en el que destacan. Esto fue para... El de la punta, Juri D'Orcaef, un ex jugador francés. Y el de la otra punta es un ejecutivo. Sí, Jai Schrock, un ejecutivo de una empresa que firmó este convenio con la FIFA. Un convenio para promover la educación en el fútbol. En este comunicado dicen que gracias a este memorando de acuerdo entre estas dos organizaciones se van a unir fuerzas para que el fútbol sirva como plataforma de sensibilización acerca de diversas cuestiones sociales y medioambientales. En concreto, vos entenderás mejor que yo cómo puede prosperar un convenio. La verdad es que no hay muchas referencias de lo que hace la Fundación FIFA. Esto lo hemos dicho desde el primer día. Sí, está claro que apoya todo tipo de... Apoya algunos proyectos que vinculan al fútbol con la educación o con otros ámbitos. Pero no es muy concreto, no hay muchas precisiones de lo que realiza. Aquí se habla de una inversión nueva, una inversión muy importante. Estamos hablando de lo que se habla. Veremos luego qué es lo que se realiza. Sí, bueno, mientras estaba difundiendo esta foto de Mauricio Macri allá en Zurich, Alberto Fernández le estaba contestando una vez más a Mauricio Macri. Recordemos lo que pasó en los últimos días. Alberto Fernández revela que en marzo, antes de decretar la cuarentena, recibe ese llamado de Mauricio Macri del que todos supimos. Supimos que el expresidente se había puesto de disposición, del presidente actual. Pero él revela una parte de la conversación que no se sabía. Dice que Macri le dijo, no hagas cuarentena y que muera el que tenga que morir. Esto generó una serie de repercusiones en todo el arco político, pero sobre todo la respuesta de Macri, que desde Zurich publicó una carta cuestionando estas declaraciones, desmintiéndolas y diciendo que la palabra presidencial tendría que tener otra importancia. Bueno, Alberto Fernández nuevamente ayer le contesta a Macri, ratifica lo dicho, y hoy lo vuelve a hacer en un acto en el que anuncia obras para distintas provincias, le contesta al expresidente Mauricio Macri. Por encima de cualquier diferencia partidaria que ocasionalmente tenemos, lo que más nos importa es primero cuidar la salud de la gente en la pandemia y después volver a desarrollar el país para que cuanto pronto sea, tan pronto podamos, todo empiece a funcionar. Y me tranquiliza escuchar de boca de muchos de ustedes que estas cosas que están ocurriendo son cosas que me comprometí a hacer cuando asumí, porque como siempre digo, para mí la palabra dada es muy importante y la palabra empeñada es muy importante y no mentir en política es muy importante. Y soy de aquellos que tienen la tranquilidad de decir que dicen público lo que dicen privado. Y por lo tanto, en cada reunión privada que tuve con los gobernadores y les dije esto lo podemos hacer, esto esperar un poco más, he podido cumplir con la palabra que empeñé con ellos. Y eso me da una enorme tranquilidad.